¡Uuuh! El reportero del mundo al del semana Y el pijo del cochecito o cupé A los que lían a pie por la queda Lo que baila para A los que baila para Alexia Vázquez de Castro, ejecutiva condenada a 30 años de cárcel por desfalco Hola mi amor Estás guapísimo Tú también Me has hecho la persona más feliz de la tierra al adoptar casarte conmigo ¿Ana? ¿Ana? Ana 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 ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quién era el del cojín? El cojín era yo, ¿a qué sé? Sí, sí Pequeña, el cojín eras tú Pues no lo parecía Los niños te están esperando para ir al centro Y elegir los regalos de los reyes magos Bueno, ¿estáis listos? Bueno, yo he quedado con mis amigas, pero os acompaño hasta el centro, ¿vale? Pues venga, vamos, ponedos los abrigos Y yo me voy a cambiar también ¿Qué os debilitáis? Si necesitáis algo, estoy en el banco Pero mañana es nochebuena, señor ¿Y? Pues que es un día muy especial Y bueno, podía pasar el día con nosotros, con los niños ahí en el... Lo siento, tengo muchas cosas que hacer Mañana estaremos todos juntos Ya, pero no debería trabajar tanto Te recuerdo lo de la semana pasada Sé lo que hago, no te preocupes, estoy bien Bueno Pues nada, adiós, señor Adiós, Ana Oye, Fernando, ¿es verdad lo que pone aquí? ¿A qué te refieres? El BDI, tu banco Estudia una posible fusión con el Fars American de Chicago Se habla de que su actual presidente, Fernando Hidalgo Sería cargo del área de desarrollo industrial del Banco Americano, etcétera, etcétera, etcétera Son solo rumores ¿Y qué dice el presidente de esos rumores? Pues el presidente dice que todavía no hay nada decidido Mira, Fernando Este banco lo creamos entre varios socios y yo No me haría ninguna gracia que acabara en manos de otros Y mucho menos de fuera Papá, los negocios son los negocios Cuando abandonaste la presidencia del banco, confiaste en mí Sigue haciéndolo ¿Te irías a los Estados Unidos? ¿Por qué no? Es un buen país para los negocios Pero... Mira, papá, perdóname Pero tengo que irme, no es el lugar y el momento para hablar de esto Fernando, hijo Pensé que después del amago de infarto Te tomarías la vida de otra manera ¿Y me la tomo? Te la estás complicando, que no es lo mismo Sé mejor que tú que es lo que me sienta bien a mí y al banco ¿De acuerdo? Me tengo que ir Adiós Adiós, hijo Hola, hermano ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Perfectamente Deberías hacer deporte Le vendría bien a tu corazón No tengo tanto tiempo como tú Bueno, el tiempo se saca de donde sea Lo primero es la salud Parece mentira que no hayas aprendido después de lo que te pasó Y aprendido todo lo que tenía que aprender Me alegro Feliz Navidad Oye, David ¿Sí? El banco es una pesada carga ¿Te has planteado alguna vez echarme una mano? En una semana te arruinaría Gracias por el ofrecimiento, Fernando Pero los números no son para mí Me lo imagino Me encantaría vivir como tú Sin preocupaciones, sin problemas Y aconsejando a todo el mundo cómo tiene que vivir Buenos días, Bruno Bueno No me digas que si se te ha olvidado ¿El qué? ¿El qué va a ser? ¿Sabes qué día es hoy? Claro, 23 de diciembre ¿Y mañana? Uy, Bruno, tú has bebido o algo, ¿no? O mañana 24, Nochebuena ¿Y? ¿Y qué? Vamos a ver ¿No habíamos quedado en que tú comprabas hoy un pavo Para la cena de mañana? Claro que sí ¿Y dónde está? Ahí afuera ¿Y qué hacía ahí afuera? Tráete la cesta de la compra para adentro Que no nos queda el tiempo Oye, esa era Oye, Bruno ¿Tú has tratado alguna vez con pavos? Me estoy harto de tratar con pavos Y con pavas Mira, te lo digo Porque son unos animales muy delicados, ¿eh? Pues nada ¿Qué es esto? Ahora, bimbito, ¿lo vas a ver? Hola, curra Mira, te presento a Bruno Ay, guapo, no guapo ¿Cómo has comprado un pavo vivo? No, no, no lo he comprado Es que me la ha traído mi cuñada del pueblo Que me la ha regalado Pero es que mira ¿Qué voy a hacer yo con un pavo Si mi madre es alérgica al pavo Y no lo puede comer? Así que me acordé Que tú me dijiste Que al señor le gustan mucho Las comidas tradicionales Y el pobre Como está tan delicado Pues yo me he dicho Pues llévate para allá al curra Y que lo disfruten ellos Y aquí está Pero, Manuela Seamos razonables Oye, oye, cuidadito, ¿eh? Que esto es un auténtico pavo de corra Ni pienso ni guarrería Auténtico Chiquillo, pero no le ve los muslos que tiene Si está para comérselo Pues nada Vete preparándolo ¿Cómo? Sí, sí Que te lo vayas preparando Y lo metes al horno Oye, ¿tú no pensarás Que yo voy a meter vivo al pavo En el horno, Bruno? Por supuesto que no, Manuela ¿Tú no sé? Pues nada Te encargas de... Prepararlo Mira, si lo que estás pensando Es que mate yo al pavo Estás muy equivocado, ¿eh? Manuela Uy, chiquillo, que no Que yo no mato al pavo Yo soy incapaz de matar a una mosca Esto es cosa de hombre ¿Quieres que yo mate al pavo? Por supuesto Uy, qué frío, niños Bueno, ¿tú qué le vas a pedir? Le voy a pedir un adiós con su papá, Noé Ah, muy bien, ¿y tú? Pues yo le voy a pedir eso mismo Pero a los reyes vamos Oye, niños No se puede pedir el mismo juguete Porque los juguetes ¿Sabéis para qué están? Para compartirlo ¿Eh? Celia, no saltes de la mano a Lucía Pero Lucía no está contigo ¿Dónde está Lucía? Yo creía que estaba contigo ¿Qué pasa? Dios mío, niños No se paréis ¡Lucía! Carlos, no queda otro remedio Si te fusionas con los americanos Uno de los negocios que se quedaran fuera será mi fábrica Y lo sabes Los negocios son los negocios Lo hemos hablado muchas veces Dejarás en la calle a más de 200 familias Ojalá pudiera hacer algo De verdad Pero un banco no es una oficina de empleo Es un lugar que sirve para ganar dinero Lamentablemente es así ¿A costa de lo que sea? Un pueblo entero depende de esa fábrica Si la cierras, se acabó la vida en el pueblo Se acabó todo para más de 200 familias Vuestra fábrica está anticuada Obsoleta Entre otras cosas Porque ningún banco nos concede un crédito Incluido el suyo Sabes perfectamente que esa fábrica tiene futuro Solo con invertir un poco en ella Los bancos no dan crédito a las ilusiones A los sueños Dan crédito a las cosas tangibles Reales ¿Es tu última palabra? Los americanos han hecho una buena oferta Eso significa que habrá que sanear el sector Vuestra empresa es una de las afectadas Lo siento Aquí está todo claro, papá No hay nada que hacer Vámonos Tengo que decirle a 200 familias Que se van a quedar sin trabajo Y que quizá tengan que abandonar el pueblo Donde han vivido toda su vida He hecho todo lo posible, de verdad Sí, todo lo posible Con tu padre hubiéramos encontrado una solución ¿Está usted bien? Sí, perfectamente ¿Seguro? Sí, seguro, seguro Rosaura ¿Cree que he hecho mal con...? Ya, claro ¿Ya ha escrito los reyes? Por supuesto Ha pido un buen regalo, seguro Un hijo ¿Un hijo? Estupendo regalo Espero que me escuchen Claro que sí Feliz Navidad Feliz Navidad Don Fernando Yo no lo habría hecho ¿El que no habría hecho? Nada Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal la reunión? Horrible Vaya Esa fábrica tiene futuro Y lo sabemos Con un poco de inversión Sí Claro, pero a los americanos eso les da igual Y nosotros vamos a ser sus socios Cariño Qué sentimental eres, mi amor Parece mentira que seas presidente de un banco ¿Estás segura de que no hay otra solución? Hombre, la única solución sería no fusionarse con los americanos Impensable Venga, va No pienses más en eso ahora Siento mucho, cariño, no poder pasar con vosotros la noche buena Pero es que mi madre no me lo perdonaría nunca Es lógico, no te preocupes Después de la boda pasaremos muchas navidades juntos Ya me imagino viviendo contigo en Estados Unidos Ese país fascinante Lleno de oportunidades Moderno, competitivo Es justo el paso que necesitamos ¿No echarás de menos esto? No, no, no Nosotros tenemos que volar muy alto, cariño No sé Mis hijos Tus hijos Tus hijos en cuanto se enteren, vamos Se encontrarán contentísimos ¿No ves que allí tienen todas las oportunidades del mundo? Quizás tenga razón, ya veremos Claro que sí Oye, ¿te apetece que pasemos esta noche juntos? Es que mañana en cuanto termine aquí Me voy corriendo al aeropuerto Me encantaría Pues te he traído un regalo ¿Ah, sí? Sí Qué sorpresa A ver Qué bonito reloj Sí Bueno Yo te tendría que haber comprado algo Pero se me ha olvidado, la verdad Bueno Tienes de tiempo hasta mañana antes de que coja el avión Cumpliré ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Niñas, unirnos todos! ¡Lucía! 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 Vamos a llamar a los de seguridad A ver si lo buscan por megafonía ¿Vale? ¡Lucía! 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 ¿Cómo es que estás tan sola? Es que he ido a ver unas tortugas de juguete en una tienda Y cuando he salido ni Ana ni mis hermanos estaban Vaya, 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 ¿eh? ¿Así que estás solita? Sí, bueno, no Seguro que no me está buscando Bueno, no nos hemos presentado Yo soy Gabriel Yo me llamo Lucía ¿Tú también te has perdido? Más o menos Estoy buscando un amigo que espero encontrar hoy ¿Tu amigo también se ha perdido? Sí La verdad es que podríamos decir que está un poco perdido, sí No te puedo ayudar a buscarle Me tengo que ir a casa ya Bueno, no te preocupes ¿Y si te acompaño? Vale ¿Tú tienes móvil para llamar a Ana? Lo siento, pero no uso móvil ¿Nos vamos? ¿Qué es eso que tienes en el bolsillo? Ah, esto, sí Se me había olvidado Pero es que no tengo batería, ¿sabes? A ver, en esa tienda ¡Lucía! 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 ¡Dios! A ver, niños, un momento, venid aquí Vamos a ver Los de seguridad han dicho que llegan Nos vayamos a casa Y es lo que vamos a hacer, ¿vale? Pero tenemos que seguir buscando, Ana Lo mismo está por allí Pero ya llevamos horas Si no aparece Estamos muertos de frío Os dejo un caso y me voy a la comisaría, ¿vale? ¿Lucía volverá? Claro que sí, mi vida ¿Cómo no va a volver? Además, sabe la dirección de casa, ¿no? Ya, tiene mi móvil ¿Y por qué no me llama? Venga, vamos No se preocupe, señor Le diré a su padre Que ha salido a cenar con la señorita Alexia ¿Con cómo? Ese sonido Pues es los dibujos animados de la televisión Que se diviertas, señor Adiós Bueno, yo creo que ha llegado tu hora No, ya, si te comprendo Es un momento muy difícil Pero mira Hay que hacerlo Venga, niños Fui a hablar con... Ana, te quería pedir un favor Bruno, está el señor en casa No, pero que sucede algo Se ha perdido la niña ¿No está perdido? ¿Ha llamado a la policía? No, pero si quieres salimos tú y yo a buscarla Vale, de acuerdo Vamos a llevar la foto de la niña a la comisaría, ¿eh? Niños, por favor Vosotros quedaros aquí y no os mováis ¿Vale? No te preocupes, Ana Yo me quedaré con los caminos De verdad Gracias, Celia Mi vida No le abráis la puerta a nadie ¿Vale? Venga, vamos Venga A nadie, ¿eh? ¿Estás seguro de que es por aquí? Es un atajón ¿A ti quién te gusta más? ¿Los Reyes Magos o Papá Noel? ¿Los Reyes? Por supuesto ¿Y cuál Reyes Magos te gusta más? Melchor a veces tiene mal genio Y Baltasar es un pelín pesado Gaspar es mi favorito ¿Es que les conoces? Claro, somos viejos amigos ¡Jo! Me los podías presentar ¡Uy! Ahora es imposible con todo el trabajo que tienen No les queda un segundo libre Me parece que me he vuelto a perder, ¿eh? Pero mira que soy despístalo Oye, tu padre es Fernando Hidalgo, ¿verdad? Sí, como lo sabes Menos mal, ya pensé que también contigo me había equivocado Bueno, yo creo que es por la derecha, vamos ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? Creo que es un pavo ¿Es carnívoro? ¿Seguro que es un pavo? Que sí, el otro día vi uno en la tele Nos está mirando Yo creo que no son peligrosos Cógelo tú Una mierda ¿Llamamos a Ana? Se parece a mi profesor de gimnasia Seguro que es un pavo psicópata ¡Ah! 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 Venga, vamos Tú primero Pero ¿no veis que el pavo ya se ha ido? ¿No ves que nos odia? Porque nos los comemos ¡Claro! Y se venga ahora de los humanos Y nos coma a nosotros Yo le voy a decir Que a mí no me gustan los pavos Venga, callaos Ana ha dicho que no abriéramos a cualquiera Ostras, vale ¿Quién es? Soy yo ¿Y quién eres tú? Idiota, es Lucía ¡Lucía! ¿Eres Gabriel? Hola Hola Hola, niños ¿Está vuestro padre? ¿Estamos solos? No Ahora vienen los mayores Ah, eso está muy bien ¿Os importa si espero dentro? No Así nos proteges del pavo ¿Qué pavo? Bonita casa ¿Él conoce a los reyes magos? Sí, ¿qué más? Por supuesto que los conozco Son unos plastas Y a Melchor Cuando le escribáis la carta Ponedle que es el más guapo Porque es muy presumido Y eso seguro que le va a gustar Ya veréis lo bien que os trata Ana dice que no podemos pedirnos Dos videoconsolas ¿A que sí podemos? Que no Yo me voy a pedir la muñeca esa de la tele Que habla cinco idiomas ¿Pero de verdad que esas cosas son las que más os gustan? O sea, una muñeca, una videoconsola Vamos a ver, chicos Nunca habéis hecho la prueba de pedir algo que dure más de un día Algo de lo que jamás os aburráis Algo que no se pueda comprar con dinero ¿Es que hay algo que no se pueda comprar con dinero? Por supuesto Los deseos Hay sueños que no se pueden pagar Sueños que no se pueden comprar Sueños que no están en ningún escaparate Fijaros Ni siquiera vuestro padre con todo el dinero que tiene Podría comprarlos ¿Habéis pensado alguna vez en esto? No No me contestes, ¿eh? Hay que pensar las cosas antes de hablar ¡Ana! 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 ¡Lucía! ¡Ana, qué corazón! Dios mío Pero, mi vida ¿Dónde te habías metido? ¿Dónde estabas? Gabriel la encontré y la trajo hasta aquí Conocer a los Reyes Magos ¡Mola, mazo! Sí Hola Soy Ana Gabriel Muchísimas gracias por encontrar a la pequeña Ay, creí que me moría, de verdad Es una niña maravillosa Ven aquí, muy desobediente Es que... Es que te voy a cortar las orejas Venga, ahora mismo, arriba, lavaros las manos Y ahora voy a daros las buenas noches, ¿eh? Buenas noches Venga Buenas noches Hasta luego Ay, menudo asustado Y acordaros lo que os he dicho, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad No sé qué podemos hacer por usted ¿Quiere tomar algo, una copa o algo? No bebo, gracias Un consomé o un bocadillo de algo No como, gracias Bueno, pues... No sé Muchas gracias, de verdad Por traerme a la pequeñina No hay por qué No hay por qué Es mi trabajo ¿Su trabajo? Ah, ¿se dedica a buscar a niños perdidos? No Bueno, sí Depende Es que mi trabajo es muy amplio Y usted, por un casual Entre otras cosas ¿No se dedicará también a matar pavos? Bruno, por favor ¿Pero qué preguntas haces? Pues una pregunta como otra cualquiera Nunca Tampoco puedo matar Bueno Pues si... Si no bebe, ni come, ni nada de nada Solo nos queda, pues... Darle las gracias Y desearle muy feliz Navidad ¿Feliz Navidad? Feliz Navidad Feliz Navidad Eh, bueno Es muy tarde Y yo creo que lo mejor será Que nos vayamos todos a dormir Ah, vayan, vayan Por mí, no se preocupen ¿Tampoco duermo? Que no duerme Bueno ¿Nos perdona un momentito? Bien, sí Yo en mi vida había visto una cosa igual Un momento ¿Qué pasa? ¿Y el pavo? ¿Qué pavo? Pues el que ha traído a Manuela ¿Tú has oído lo que acaba de decir? Que ni come, ni duerme, ni bebe Ni mata pavos, ya lo sé ¿Pero no te parece un tío muy raro? Bastante Curro, curro ¿Pero quién es curro? Pues el pavo, así se llama Oye Bruno, deberíamos decirle que se largara Sí, porque la verdad que pinta no tiene de irse Bueno, pues entonces hay que avisar a la policía ¿A Ana? ¿Ha traído a la niña? Ay, es verdad Pues entonces mira, te vas al salón Le dices que millones de gracias Pero que se tiene que largar ¿Yo? Sí ¿Y por qué yo? Pues porque eres el mayordomo Y tú eres la niñera Bueno, pues vamos los dos Mira, vámonos Venga No, no, no lo he conseguido todavía Hombre, pero yo creo que es un poco precipitado Tomar decisiones antes de hablar con él, ¿no? Es que no sé dónde está Sí, vale, ya lo sé Se me está acumulando el trabajo Pero este asunto lo voy a zanjar esta misma noche Voy a quedarme aquí hasta que llegue Que no, hombre, que no Que no la voy a pifiar Tú tranquilo, ¿eh? Tranquilo Ya, qué pesado Bueno, pues nada Me temo que... Que va a tener que marcharse Sí, es muy tarde y... Eso es imposible Pero, ¿cómo que es imposible? Sí Porque tengo que hablar esta misma noche con el señor Fernando Hidalgo ¿Conoce usted al señor? No exactamente El señor va a llegar muy tarde Es igual, esperaré ¿Y de qué tiene que hablar con el señor si puede saberse? Eso, señorita Es un asunto privado Tendrá que concertar una cita por teléfono Y el señor Hidalgo... Yo no puedo concertar citas por teléfono Ni puedo estar bagaitas gallegas, ¿de acuerdo? Tengo que hablar con el señor Fernando Hidalgo esta misma noche Porque mañana al anochecer Será ya demasiado tarde Bueno, vamos a ver, mire Usted me da su número de teléfono Y mañana el señor le llama en cuanto llegue Así que... Lo siento, pero... Va a tener que abandonar esta casa ahora mismo Hace mucho frío ahí fuera Bueno, pues llamamos a un taxi No lo entienden, ¿verdad? Tengo que hablar con el señor Fernando Hidalgo Esta misma noche ¿Se puede saber por qué? Porque soy su ángel de la guarda Y tengo que decirle algo muy importante Yo creo que es mejor que llamar a un taxi Vamos a llamar a un psiquiátrico Sí ¿Tú lo has pensado ya? ¿El qué? El deseo que no se puede comprar con dinero Pues no Yo sí ¿Y qué vas a pedir? Él dice que no se puede decir a nadie Vale Mamá Ya Lo que más quiero en el mundo Has vuelto, mami Sí Pero solo esta noche Para desearte muy buenas noches Te he echado mucho de menos Y a ti también, cariño Y a todos vosotros os he hecho mucho de menos ¿Tú conoces a Gabriel? Sí, es un amigo mío Mami, cuéntame un cuento Pero si te cuento un cuento ¿Te dormirás? Sí Pero tienes que prometerme que no volverás a perderte Te lo prometo Es una vez una niña preciosa Como vosotros Hay una vez una niña preciosa ¡Gol! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suscríbete! Yo no pienso seguir compartiendo ni un minuto más el techo con un loco. ¿Y si llamamos al señor? ¿Y qué le decimos? ¿Que su ángel de la guarda le está esperando? Buenas noches. ¿Qué sucede? Pues... en el salón hay alguien que quiera hablar con usted. ¿Quién? Bueno, dice que es... ¿Sí? Su ángel de la guarda, señor. Hola, buenas noches. ¿Fernando Hidalgo? Sí, soy yo. ¿Y usted quién es? Soy Gabriel. Gabriel, ¿qué? Gabriel Asecas. Allí no utilizamos apellidos. Allí. ¿Y qué desea? Pues deseo hablar con usted. ¿De qué? Es un asunto privado. Que yo sepa, no tengo ninguna cita para hablar de ningún asunto privado. Se equivoca. Hay un asunto y además muy importante que tratar entre usted y yo. Pues me va a perdonar, pero estoy muy cansado. No sé qué desea ni qué busca, pero le ruego que abandone esta casa. ¿Me está echando? Exacto. Soy su ángel de la guarda. Ya. Por favor, Bruno, acompáñese a la puerta. Acompáñeme, por favor. ¿Está echando a su ángel de la guarda de su casa? Por favor. Gracias. Pero... Adiós. Buenas noches. Gracias. Está cometiendo usted un grave error. Sígame. Buenas noches, señor. Un momento, Ana. Sí. ¿Quién era este chalado? ¿Este? Eh... Bueno, es que... Eh... Nos ayudó a... A encontrar a la pequeña. Que se nos perdió. Pero solo unos minutitos, eh. Nada más en el centro comercial. ¿Quieres decir que Lucía estuvo en manos de este demente? Bueno, señores. Inofensivo. ¿Y cómo lo sabes? Se acaba de decir que es un ángel. Pues porque... Lucía está bien, ¿no? Ana, no comprendo este descuido, de verdad. Pues... Había mucha gente. Yo pensé que iba con Celia. Celia pensó que iba conmigo y... Bueno, pues... Lo importante es que la niña está muy bien. Lo importante es que esto no vuelva a suceder. Eso es lo importante. Lo siento mucho. No volverá a ocurrir. Que me ha echado. Así. Como lo oyes. ¿Y qué quieres que haga? Pues claro que le he dicho que soy su ángel de la guarda. Ni caso. Me ha mirado como si estuviera loco. Sí, sí. Ya sé que tengo algo que hacer. Sí. Pero no es fácil, ¿sabes? Yo intento hacerlo lo mejor posible, pero no es nada fácil. Este parece que ya ha empezado a celebrar la Nochebuena. Sí es. Oye, mira, para empezar, tú y yo sabemos que esta misión es mucho más complicada que la anterior. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque es un banquero y todos los banqueros están siempre nominados. Además, este tipo a mí no me ha caído nada bien. Sí, ya sé que no tenemos tiempo. Lo haré entonces de esa manera. Adiós. Siempre la misma historia. Oye, la discoteca esa era buenísima, ¿eh? Sí, no sabía que León fuera tan bueno tocando el teclado. Oye, no le digáis a papá qué. Hola, papá. No le digáis a papá qué. Nada, nada, nada. Que hagas determinado tipo de cosas me parece muy mal, aunque parece ser que yo no puedo hacer nada para evitarlo. Pero que involuques a tus hermanos. Me parece fatal. Pero si solo hemos ido a ver un concierto que daba el grupo de León en una discoteca. Sí, y León toca como los ángeles. No me hables de ángeles. Amalia no tiene edad para llegar a estas horas a casa. Papá, es Navidad. Tienes 14 años en Navidad y cuando no es Navidad. Pues los padres de mis amigas los dejan estar hasta más tarde. Me da igual lo que hagan los padres de tus amigas. Y Ana, ¿sabía que ibas a llegar tan tarde? A Ana le dije que iba a casa de unas amigas. Ya veo. Mañana hablamos tú y yo. Papá, hombre, ¿qué es...? ¿Navidad? Ya lo sé. ¿Y? Papá, tampoco es para tanto. Venga, a la cama. Un momento. ¿Vosotros os gustaría que nos fuéramos a vivir a Estados Unidos? ¿A Estados Unidos? A mí me encantaría. Pues no. A mí no me parece bien. A mí tampoco. ¿Es que nos vamos a ir a vivir allí? Pues no lo sé, es posible. Pues ya me quedo. ¡Tú eres tonta! Papá, di que es buenísima idea. Vale, ya hablaremos en otro momento. Venga, a la cama. Sí. Hola, soy Gabriel. ¿Está Ana? Pues no. Bueno, pero me ha dicho que igual venía ahora, que quería charlar un ratillo conmigo. ¿Qué pasa? ¿Que eres amigo suyo? Sí. ¿Y has quedado aquí con ella? No, pero necesito verla urgentemente. Hombre, pues venga, pasa, claro. Es que estaba terminando de poner el Belén, que no he tenido tiempo hasta hoy. Bueno, yo es que soy de las de toda la vida, ¿sabes? A mí el árbol como que no me gusta. No, a mí el Belén de siempre. Mira que es San José. Pues no se parece en nada. ¡Qué tonto! Como si alguien le conociera y se fuera a dar cuenta de esto. ¡Ay, qué mono! Ay, Sarón, valladito, ¿de verdad? Casi pierdo a Lucía. Se cabría ser nando conmigo. Me cruzo con un demente. ¿Ese quién es? Pues Gabriel, un amigo tuyo. ¡Ay, loco! ¿Qué? Ana, creí que no volvería a verla. Ya. Necesito hablar con usted urgentemente. Bueno, pues es que ahora estoy muy ocupada. Así que si no le importa, pues se larga y otro día volvemos. No, no, no. Yo no pienso moverme de aquí hasta que no consiga hablar con usted. Ana, voy a llamar a Toni. No, no, no. Tranquila. Tranquila, que no muerde. Ana, su jefe está en peligro. Este está como un cercero, Ana. Tranquila. A ver, ¿pero qué es lo que está diciendo? Que si no consigo hablar con Fernando, es posible que le ocurra algo grave. Mejor voy a llamar a la policía. Que no, Sharon, espera. A ver, ¿qué es esto, una amenaza? Es una realidad. Mire, señor, ¿el día de los inocentes cuándo es? ¿Dentro de una semana? Y Nochebuena es mañana, Ana. Y si no consigo hablar con Fernando antes de que esa noche llegue, puede morir. ¿Qué? ¿Y tú dices que esto es inofensivo? He venido a salvarle la vida. Pero, pero, ¿quién es usted? Pues ya se lo he dicho antes, soy el ángel de la guarda de Fernando. Bueno, yo, que me voy a tomar una cervecita, ¿eh? Que lo he decidido. Yo también. Mire, vamos a ver. No me gustan este tipo de bromas, que lo sepa así. Por favor, ¡lárguese de aquí! No quiero volver a verle en mi vida. Ana, Ana, por favor. Fernando, sufrí un amago de infarto hace unos días. ¿Cómo lo sabe? ¡Qué pregunta más tonta! Ahí arriba lo sabemos todo. Hija, desde luego, Ana, tienes unas cosas. Tú pareces boba. Me voy a volverlo a caber. Mire, me cuenta lo que me quiera contar, ¿vale? Y me promete que luego se va, inmediatamente, y no le vuelvo a ver en mi vida. ¿Vale? Lo prometo. ¿Quiere usted una cervecita? No, gracias. Yo sí, Sharon. Claro, los ángeles que no beben. No se crea, porque hay algunos que... Venga, suelte el rollo ya. Sí. Bueno, me llamo Gabriel, y soy un ángel de la guarda de escalador, o sea, un... ¡Esto promete! Sharon, vaya al grano, de verdad, que me tengo que alargar. Dígame. Muy bien. A Fernando le quedan menos de 24 horas de vida. Estoy deseando cumplir los 18 años para pirarme de casa. Papá se pasa un montón, ¿eh? Es que ni en Navidad deja de controlarnos. Yo pensé que después de todo lo que había pasado, pues iría por la vida un poco más enrolladicto. Pero tenéis que entenderlo, es nuestro padre, hombre, tiene que controlarnos. Claro, como tú eres sujito de derecho, a ti no te dice nada. Y además, como eres un chico... Vale, vale, ¿cómo os ponéis? Oye, a qué buenísima idea es eso de irnos a vivir a Estados Unidos. Es que la verdad no sé qué tiene Estados Unidos. A mí me da igual. Pues a mí no. Por lo menos los de allí están bien buenos. ¿Pero tú qué sabes, enana? ¿Qué sabrás tú de tío en buenos? Tú eres idiota. Anda, déjame en paz. No te has pasado. Amalia ya no es una niña, ¿eh? ¿Cómo que no? Cada día te pareces más a papá. ¿En qué? ¿Pero dónde has encontrado ese charao? Sabía que a Fernando le había dado un amago de infarto, Sharon. Menuda cosa. Si eso ha salido en todos los periódicos. Ana, no le habrás creído. Mira, tú eres tan fantástica que seguro que eres capaz. Y cómo sabía que venía ahora, ¿eh? Y que tú eres mi amiga y que vives aquí, ¿eh? Seguro que nos has estado siguiendo algunos días. Y si es verdad. Ana, tú estás cada día peor, pero ¿cómo va a ser verdad? Sharon, todo lo que contaba era tan real. Vamos a ver. A ver, Ana. A ver si va a ser la primera vez que a ti te pasa una cosa así, ¿eh? Es que nunca te han perseguido, tíos, diciéndote que eran encantadores, maravillosos, millonarios y lo único que querían era ligar contigo. Vale, puede ser. Puede ser que sea un jeta, ¿vale? Pero... ¿Y si es verdad? Ay, que es el ángel de la guarda de Fernando. Mira, perdona, pero yo creía que los ángeles eran como Brad Pitt. Ay, pues evidentemente no es Brad Pitt. Y evidentemente tampoco será el ángel de la guarda. Pero ¿y si le pasa algo a Fernando de Anchebuena? Yo no me lo perdonaría nunca, Sharon. Pero bueno, ¿qué le va a pasar? ¿Y si le pasa? Pues habrá sido una casualidad. Es que es muy fácil decir eso, ¿sabes? Pero la que se queda con el marrón toda su vida adentro soy yo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a dejarte convencer? ¿Le vas a hacer caso? ¿Vas a hacer que hable con Fernando? Le ha dado 24 horas de vida, ¿sabes? Así que tiene que hablar con él esta misma noche. Ana, cariño, son las dos de la madrugada. Trae. ¿Qué haces? Gabriel. Ángel. ¡Pues estás mala! Y el número de móvil. Bueno, tía, lo que estás hachalao. Oye, además, ¿desde cuándo usan los ángeles muy? Adiós. Yo sigo lo que me has tenido. Ay, loca. Ay, loca. ¡Gabriel! Sí. ¡Qué susto me has dado! ¿Pero qué haces aquí? Me acabas de llamar. Sí, pero te he llamado por el... Estaba esperándote. ¿Entramos? No. ¿Y entonces para qué me has llamado? Pues porque si fueras un ángel de verdad, atravesarías la puerta sin necesidad de que nadie te la viera. ¡Ja! Tú ves muchas películas, ¿no? No es tan fácil. Mira, creo que he perdido definitivamente la razón. No sé qué hago aquí a estas horas hablando contigo. Es absurdo, es de idiotas, así que buenas noches. Ana, estás hablando conmigo esta noche porque quieres darle otra oportunidad a Fernando. Quieres salvarle la vida, ¿verdad? Ay, mira, no sé quién eres ni me importa. Lo único que sé es que si Fernando le pasa algo, no puede dormir tranquila el resto de mi vida. ¿Entiendes? Así que nada, que pasa a hablar con Fernando y si me despide, que me despide. Anda, pasa. ¡Eh! ¡Shh! ¿Dónde vas? Hablar con Fernando. Pero bueno, que no tan rápido, hombre. Déjame que hable yo antes con él, ¿vale? No, porque si tú antes hablas con él, luego no querrás recibirme. Si te descubre en la habitación a estas horas, le puede dar otro jamacuco. Hombre, siempre hay forma de decir las cosas sin asustar. Sí, claro, diciéndole que le quedan 24 horas de vida. Por ejemplo. Tranquila, porque eso no puedo decírselo. Ya que si lo hago, nunca sabremos si cambia por salvar la vida o porque realmente se ha dado cuenta de que tiene que vivir de otra forma. Sí. Y tú, Ana, tampoco podrás hacerlo. Si no, nada de esto servirá. Y mañana, Fernando definitivamente se abandonará antes del anochecer. ¿Está claro? Sí. Oye, ¿y por qué no se lo decimos mañana por la mañana a la hora del desayuno? Porque mañana por la mañana será demasiado tarde. Yo sé lo que hago. Confía en mí. Confía en mí, dices. ¿Estás loco? ¿Qué cosas digo? ¿Estás loco? Yo no sé si la que se está volviendo locara soy yo porque es que estoy viendo delante de mí un pavo. Ay, qué lástima me da ver un pavo por estas fechas. Al fin y al cabo tienen plumas como yo. Dios. Ay. Ana. Relájate. Cierra los ojos. Piensa en algo que te gustaría mucho que pasara. En algún deseo que no hayas visto cumplir. En un sueño que te gustaría hacer realidad. Déjate llevar por ese mundo de lo que añoramos. De lo que nunca tuvimos. Ahora, estás escuchando la música. Una canción que te recuerda tu infancia. La canción. Eso es, Ana. La canción. Y ahora mi pequeña Ana se va a ir a la camita. Ven, amor mío. Ven con mamá. Mi niña. Mi niña. Nadie podrá separarnos nunca. Te lo prometo. Sé que no me crees, Fernando. Y que nunca me vas a creer. Vosotros los banqueros solo entendéis de números. Y tenéis puesta la cabeza en dinero. Pero hay otras cosas. ¿Qué haces aquí? No pasa nada. Tranquilo, que no vengo a hacerle daño. Seré espantoso. ¿Y mis hijos? Están todos fritos. Dormidos, quiero decir. ¿Quiere un arma? Solamente le voy a robar. Pedir, pedir, pedir un minuto de tiempo. Quiero que me escuche, por favor. Pero es duro de roer, ¿eh? Cortado la vida. Eje el teléfono y escúcheme. Me han cerrado. Solo quiero que me escuche, Fernando. Un minuto de su valioso tiempo. Solo un minuto, por favor. La casa está llena de niños. Los niños ahora mismo están soñando cosas maravillosas, créame. Confía en mí, siéntese y escúcheme. Si la escucho, se irá. Saldré por esa puerta y jamás volverá a verme. Bien. Hace unos días, Fernando, sufrió un amago de infarto. Ya ha estado a punto de darme otro por su culpa. ¿Y qué? Pues que... ¿Qué va a hacer? ¿Cómo que qué voy a hacer? ¿Qué quiere? No lo entiendo. Mire, he recibido una comunicación urgente desde ahí arriba. Bueno, ya sabe que las cosas ahí se ven de una forma diferente. Escuche, por favor, escuche. El caso es que ahí arriba, cuando alguien recibe un aviso tan claro como usted, el trámite habitual es que el ángel de la guarda le comunique que tiene que vivir de otra manera, que tiene que cambiar, que tiene que reflexionar sobre muchas cosas, que tiene que preocuparse de los demás. ¿Pretende usted que crea esta sarta de tonterías? Mire, usted puede creer lo que quiera, pero yo necesito saber si mi protegido Fernando Hidalgo ha aprendido la lección. Si se da cuenta de que la vida le da otra oportunidad para ver cuál es el valor de las pequeñas cosas. Si es así, yo escribiré un informe positivo. Y si no... Habré fracasado. ¿Y conmigo qué pasaría? Nada, no se preocupe. Su vida continuará exactamente igual. Yo volveré al sitio del que procedo, recibiré una pequeña bronca de mis jefes y... Santas Pascuas. Suponiendo que yo crea este absurdo, ¿qué es lo que pretende de mí? ¿Qué es lo que quieren? Tendrá que averiguarlo usted mismo. Mire dentro de su corazón. Ahí empezó el problema. Y ahí está el remedio. Bueno, yo he cumplido con mi palabra, ¿eh? Solo un minuto. No se preocupe que yo solo debes, voy a poder contar. Un minuto. Necesito, queso es un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. ¡Gracias! 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 Buenos días. ¿Qué es lo que está pasando aquí, Bruno? No lo entiendo, señor. ¿Por qué están los muebles tapados? ¿Dónde está el retrato de mi mujer? ¿Le pasa algo, señor? ¿Cómo que sí me pasa algo? ¿Qué está sucediendo aquí, Bruno? Pues... Usted se llevó a Estados Unidos el retrato de la señora y todo lo demás. ¿Estados Unidos? Un... 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 Sí. Sí, sí. Estoy esperando al posible... Com... com... comprador. Sí, en cuanto termine voy pa... pa... para allá. Sí. Eso es. Creo que ya tenemos futuro comprador de la casa, señor. ¿Es que la casa está en venta? Usted mismo la puso en venta hace ya algunos meses, señor. ¿De verdad que se encuentra bien? ¿Y por qué la vendo? Pues... Porque es la parte que le corresponde a la señorita Alexa en concepto de sentencia de divorcio. ¿De divorcio? Me está usted empezando a preocupar, señor. Te recuerdo que... Usted le compró esta casa a su padre dos años antes de casarse. Luego se divorció. Y como consecuencia de todo ello, pues... puso la casa en venta. ¿Y dónde vivo ahora? En Estados Unidos. Usted ha vuelto nada más que para ultimar la venta de la casa. ¿Mi padre? ¿Y mi hermano David? Como no soportaban a la señorita Alexia, pues se marcharon. Y actualmente no sé dónde viven. ¿Y mis hijos? Señor, de verdad que no recuerda nada de nada. ¿Quiere que llame a un médico? Déjese de médicos. ¿Dónde están mis hijos? Sus hijos. Pues Celia está internada en un colegio en Europa. Los pequeños siguen con usted en Estados Unidos. Amalia decidió ser active. Pero lo único que ha conseguido es que la inviten a todas las fiestas. Carolina ha estudiado económicas. Y usted mismo ha conseguido que siguiera sus pasos. Pero... A ver. ¿Cómo que no puedes? Oye, mira, tengo que ir a cerrar un negocio muy importante en New York la semana que viene. Me da exactamente igual cuando cierres el trato. Lo importante es que eches a esos piojosos, ocupes a la calle. Y derrumbes el edificio, ¿entendido? Pues junta a quien tengas que untar del puñetero ayuntamiento. No, no, no. No me llames hasta que no lo hayas solucionado. Chao. Hola, papi. Nos vamos a comer. Estoy muerta de hambre. Papá, ¿qué pasa? Oye, por cierto, he pensado que cuando lleguemos a Estados Unidos venderé el Porsche. Lo voy a cambiar por un Ferrari. ¿Y Ana? ¿Dónde está Ana? Cuando usted se marchó a Estados Unidos, ella también se fue. No sabemos dónde está. Buenos días, señor. Buenos días. ¿El señor ha dormido bien? Sí. Bueno, he tenido unos sueños un poco raros. ¿Se acuerda del tipo del loco ese que decía que era mi ángel de la guarda? No es fácil olvidarse de a alguien así. Soñé que se colaba en mi habitación y que... Bueno, mejor no se lo cuento. También soñé con... Sí, señor. Bueno, da igual. Me alegra verle. Yo también me alegro de verle, señor. Hoy es Nochebuena, ¿no? Sí. Y mañana es Navidad. Bruno, es usted un magnífico mayordomo y un gran amigo. Muchas gracias, señor. ¿Quiere que le suba el desayuno? No. Voy a desayunar en el salón, con mis hijos. Muy bien, señor. Buenos días, niñas. A levantarse. Tengo una sorpresita. A mirar por la ventana. ¡Ha nevado! ¡Ha nevado! ¡Qué guay! ¡Mirad! ¡Qué bonito está! ¡Todo blanco! ¡Qué bien, ¿no? Sí, pues yo no tengo botas chulas para la nieve. Ana, hoy mamá me ha venido a dar las buenas noches. Lo habrá soñado. Pues yo también he soñado que... que veía a mi madre y... y me cantaba una canción. ¿Qué canción? ¡Ha nevado! ¡Ha nevado! Pues sí, yo voy a hacer un muñeco de nieve. Ana, yo quiero cambiar la carta de los Reyes Magos. ¿Ah, sí? ¿Qué vas, a pedirles otra muñeca? No, le voy a pedir que nunca me olvide de mamá. Yo también la quiero cambiar. Le vamos a pedir que un día podamos ser astronautas. Bueno, vaya sorpresa, ¿eh? Eso sí que me gusta, que no deseéis tener solo juguetes. Gabriel nos dijo que lo que más vale no se encuentre en tiendas y tampoco se puede comprar con dinero. ¿Gabriel? Chicos, vuestros padres os esperan en el salón para desayunar juntos. Que papá quiere desayunar con nosotros. Oye, habrá que aprovecharse. Venga, todos al bañar a mí. ¡Yo primero! Yo me voy al otro. Ese me lo he pedido, yo. Ana. ¿Sabes lo que creo? Que el señor se ha levantado hoy un poco raro. ¿Sí? ¿Y esa? Sí, porque me ha dicho que soy un magnífico mayordomo y un amigo. Eso está muy bien, Bruno. Por cierto, ¿no lo has visto al pavo? Sí, lo vi ayer. O lo soñé. Oye, Bruno, una cosa. Tú y yo estuvimos ayer con un tío que decía que era un ángel. Claro. No me digas que tú también has soñado con él. Pues no sé si he soñado o no, pero... ¿Quién más ha soñado con él? El señor. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, a lo que iba. Si encuentras a Curro, o sea, al pavo, no le dejes escapar, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. ¿Te encuentras bien? Sí, muy bien, Bruno. Sí. ¿Saron? Sí, perdona. Ya sé que es muy pronto. Oye, una cosa. ¿Tú y yo estuvimos ayer en el apartamento con un tipo que decía que era el ángel de la guardia de Fernando? Sí, ¿no? Sí, sí, claro que me acuerdo. Sí, sí. No, solo quería saber si lo había soñado o no. No, sí, estoy muy bien. Bueno, luego te llamo, ¿eh, Sharon? Gracias. Chao. Buenos días, hijo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Papá. Sí, dime. ¿Tú crees en Los Ángeles? No lo sé, pero ¿por qué no? No irás a trabajar hoy, ¿verdad? Sí, tengo que irme a la oficina. Tengo que despedirme de Alexia y cerrar un par de temas. Pero antes desayunaré con mis hijos. Hijo, es que no aprendes. Después del susto que nos diste, deberías trabajar menos. Plantearte las cosas de otra manera. No te preocupes, papá. Hoy veo las cosas de forma diferente. Ante ti tienes a una persona que sabe apreciar las cosas buenas de la vida. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, saber que hay personas muy cerca que me quieren y que se preocupan por mí. Buenos días, hermano. Buenos días. Papá, ¿te pasa algo? ¿Te brillan los ojos? Nada, nada. ¿Nada, seguro? Tu hermano me acaba de dar un beso. ¿Y? David, ¿tú sabes cuánto tiempo hacía que tu hermano no me daba un beso ni me acuerdo? Me he emocionado. Oye, ¿tú crees que Fernando ha cambiado algo después de lo que le pasó? Papá, mi hermano es duro de roer. Le durará un par de días. Luego se le pasará. Volverá a ser el mismo duro autoritario de siempre. Dame un beso. ¿Qué? Que quiero que tú también me des un beso. Papá. Gracias, hijo. ¿Vienes a dar un paseo conmigo? Siempre me ha hecho ilusión ver nevar en Nochebuena. Bueno, ¿quieres que te diga un secreto? Sí. A mí también. Y ya lo estaba extrañando. Hacía mucho que no lo veía. Vamos. Buenos días. Buenos días. Feliz Navidad. Mira, Bruno, he traído algunas cosas de pica, los mazapanes. Y ya de camino me he traído también las doce uvas de la suerte que vienen peladitas y sin pipas. Fíjate tú qué cómodo. Mayormente por los niños no se vayan a tosicar. ¿Bruno? ¿Sí? ¿Y el pavo? Ha desaparecido. ¿Cómo? Confiesa que la has dejado escapar porque no los querían matar. ¿Pero qué no? Que yo no tengo ningún reparo en matar a un pavo. Lo que pasa es que se ha escapado. ¿Qué se le va a hacer? Ya está en el horno de quien se lo haya encontrado. Pues tú dirás ahora qué hacemos para la cena. Pues no lo sé todavía. ¡Feliz Navidad, parejita! Ojalá fuera Feliz Navidad para todo el mundo. ¿Qué pasa? Que me ha llamado mi familia esta mañana y resulta que van a cerrar la fábrica del pueblo que es la única fuente de trabajo que hay para todo el mundo. Y ahora mis primos, mis tíos, todo el mundo se quedan paro. Fígurate tú las navidades que van a pasar. Pero bueno, eso no es lo peor, ¿eh? ¿A que no sabéis quién tiene la culpa de que la fábrica se cierre? ¿Quién? ¡Nuestro querido jefe! ¡Fernando! ¡El mismo! Que parece que no tiene escrúpulos de dejar 200 familias en la calle. Que por lo de la cosa esta del corazón que tiene el hombre, ¿eh? Que si no me iba a oír a mí, pero cuatro cosas bien dichas. ¡Curro! ¡El pavo! Ya sabía, yo curro que no te habías escapado, chiquillo. ¿Pero dónde te hayan metido, currito? Fíjate qué pedazo de cena, vamos. ¿Qué hace este animal en casa? Pues es un regalo de la familia de Manuela para nuestra cena. Que si llegan a saber lo que les iba a pasar, se quedan con el pavo, desde luego. ¿Y qué les iba a pasar? Pues... que un desaprensivo los va a dejar todos en el paro. Vaya, por Dios. ¿Y por qué está vivo? Ah, porque este es un cobarde, señor. Tranquilo, déjemelo a mí. Venga, curro, venga, vamos, curro, curro. Venga, hombre, vamos a la cocotina. Curro, venga. ¡Uy! ¡Uy! Bueno, hay que darme ahí. Te pongo aquí. Señor, ¿ha dormido bien? Bueno, he tenido unos sueños un poco raros. ¿Ah, sí? ¿Qué sueños? Soñé que mi ángel de la guarda se introducía en mi habitación y me decía que tenía que demostrar algo. Aprovechar una oportunidad que me daba. Curioso, ¿no? Sí. ¿Y no va a hacer nada? ¿A qué te refieres? A la fábrica. ¿De qué estás hablando? A ver, señor, usted va a cerrar la fábrica del pueblo de Manuela, ¿no? Y yo creo que no debería hacerlo. Perdona, Ana. ¿Estás diciendo cómo tengo que hacer mi trabajo? Pues sí. Muy bien. Va, va, vamos allá. Ay, Bruno, a mí ahora me da penita. Fíjate, fíjate la cara de lástima que está poniendo. Manuela, cállate. Ay, vale, vale, vale. Adiós, curro. Manuela, ¿qué me desconcentras? Ay, me callo. Pero, mira, le tienes que dar un golpe seco de una vez en el cuello, ¿eh? Que sea rápido, por favor. Manuela, como no te calles, a quien voy a cortar el pescuezo es a ti. ¡Mía! ¡Eh! 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 Bueno. ¡No, no, no! Quería decirlo. ¡No, no, no! Quería decirlo. ¡No, no! Quería decirlo. ¡No, no, no! Oye. Un poquito de silencio. Vuestro padre está intentando deciros algo. Gracias, Ana. De nada, señor. Bueno, quería deciros que... A pesar de que yo no... ¿Qué pasa, papá? ¿Vosotros creéis en los ángeles? Yo sí. Yo sí, pero... Ya es que viene esa pregunta, papá. Es que esta noche he soñado que he hablado con un ángel. Que me decía que tenía que demostrarle que era una buena persona. Si quería seguir siendo su amigo. ¿Y si no te ibas al infierno? No sé si tanto. ¿Vosotros creéis que soy una buena persona? Pues claro que sí, papá. A pesar de que seas banquero. Muchas gracias. Muchas gracias. Os quiero mucho. Vosotros y vuestra madre sois el mejor regalo que me ha hecho la vida. Os tengo que dejar, os veo luego. Tengo que despedirme de Alexia. Señor, recuerda lo que le... Te estás pasando de la raya, no insistas. Ana, ¿qué le pasa a papá? Pues que... Que os quiero mucho. ¿Qué hora es? Casi las once. ¿Y a qué hora anochece? A seis o por ahí. Hola. Fernando, por fin. Voy a perder el avión. ¿Dónde te habías metido? Bueno, es que tenía unas cosas que hacer y me han llevado más tiempo del que pensaba. Muy bien, pero como llegue tarde a la cena con mi madre se va a poner más insoportable que de costumbre. Toma. Te lo debía. ¿Qué es? No me lo digas. Un brazalete con brillantes. No, no. Un reloj de platino y oro. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Un marco con una fotografía. Exacto. ¿Y este niño tan feo? Es que yo de pequeño era muy guapo, la verdad. ¿Eres tú? Ay, qué tonta. Cómo no te he reconocido. Qué mono. Sí. Es una foto de cuando era pequeño. Quería que la tuvieras. ¿No te gusta? Sí, sí, sí. Es muy bonita. Pero me podías haber dicho que nos íbamos a hacer regalos así como tan sensibles y monos porque no me hubiera gastado el dinero que me he gastado con tu reloj. Bueno, tu reloj es muy bonito. Sí, muy bonito y muy caro. Bueno, me alegro que te haya gustado. Sí, me he vuelto loca. ¿Quién será? No hay nadie ya en el banco. Son unos amigos. Pasad, por favor. Hola. Buenas tardes. ¿Qué hacen aquí? Creía que estaba todo cerrado. Nosotros tampoco sabemos lo que hacemos aquí. Bueno. Aún es de día, ¿verdad? Sí, pero está anocheciendo. ¿Por qué? Fernando, ¿me puedes explicar qué pasa? He estudiado vuestra propuesta. Solo te pedimos un poco de tiempo. Hay un banco que está estudiando la posibilidad de un crédito. Lo sentimos, pero creemos que ningún banco les va a conceder un crédito. Además, este tema ya está decidido. Alexia, el presidente del banco soy yo y soy yo quien toma las decisiones. De acuerdo, Fernando, de acuerdo. Es noche buena, Fernando. Queremos ir a casa con nuestras familias. ¿Para qué nos has hecho venir? Exacto. ¿Para qué? He decidido concederos el crédito. He estudiado vuestra propuesta de reconversión y creo que tiene futuro. Enhorabuena. De verdad. Estoy convencido de ello. ¿Cómo? Todo eso está muy bien, pero si la fusión de su banco con los americanos sigue adelante, nosotros seguimos condenados a desaparecer. Exacto. No habrá fusión. ¿Qué? El banco seguirá en nuestras manos. Hay mucho en juego. Pueblo entero, 200 familias... Merece la pena intentarlo. ¿No os parece? Fernando, Fernando, ¿tú sabes de lo que estás hablando? Sé perfectamente de lo que estoy hablando. Muy bien. Pues... Ya es de noche. Hay que volver a casa. Me has dado la mejor noticia de mi vida, Fernando. Me alegro. Muchas gracias. No lo puedo entender. ¿Te pasa algo, Fernando? Ana, ¿te pasa algo? Bruno, ¿qué hora es? Ya es la cuarta vez que me lo preguntas. ¿De verdad que no he llamado al señor? No. Es que no lo entiendo. Le estoy llamando al banco y está desconectado. Llamo a su móvil y no contesta. Voy yo. Ana, tranquila que voy yo. No, no. Abro yo, Bruno. ¿Qué? Buenas noches. ¿Le ha pasado algo, señor Hidalgo? Ah, pues no lo sé. Nosotros veníamos a ofrecerle la lotería del niño. Para las obras benéficas del cuerpo. Son a diez euros. Claro. Deme un par de participaciones. Ana, ¿cuándo llega papá? Pronto, cariño. Pronto. Y dos. Pues, muchas gracias. Feliz noche buena. Y que tengan mucha suerte. Igualmente. Ana, ¿se puede saber qué está pasando? Bueno, no estoy muy preocupada. Es tardísimo, ¿verdad? Traigo un hambre que me muero. Puedo abrazarle. Lo necesito. Por supuesto. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Ana. ¿Qué ha pasado? Pues que he hecho lo que me dictaba el corazón. ¿Y vosotros? ¿Qué hacéis ahí como tontos? ¿No venís a abrazarme? Vale, venga. A cenar. Venga. Casi me da un jamacuco del hambre que tengo. Con su permiso, señor. He decidido cambiar el menú de esta noche. ¿Ya no hay pavo? Besú. Ah, pues muy bien. Estará buenísimo igual. ¿Y mi padre y mi hermano? Están a punto de bajar, señor. ¿De verdad crees que tratamos con un ángel? No me cabe la menor duda. Bueno, con su permiso. A mí me gustaría hacer un brindis. ¿Te importa abrirla? Muy bien. Bueno, a ver, niños. Vamos a brindar... ¿Por qué? Por Los Ángeles. Por Los Ángeles. Por Los Ángeles. Por Los Ángeles. Curro, yo creo que esto puede ser el comienzo de una gran amistad. Por los Ángeles. Por los Ángeles. Por los Ángeles. Los Ángeles. No. 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 Gracias por ver el video.